Este es un breve informativo de Última Hora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Enrique Grata. Buenas noches. En Mosul, al norte de Irak, murieron los dos hijos de Saddam Hussein después de seis horas de feroces enfrentamientos contra las tropas de Estados Unidos. Fue enterrada en el cementerio del Bronx, en Nueva York, Celia Cruz. Sus admiradores expresaron un enorme sentimiento de tristeza por la pérdida de la reina de la salsa. La soldado Jessica Lynch llegó a su hogar en Elizabeth West, Virginia, en medio de bandas, aplausos y la admiración de sus habitantes. En California, los que buscan la salida del gobernador Gray Davis completaron más de un millón de firmas para hacer un referéndum. Más en Despierta América.